Una vez que tenemos el blog creado, nos vamos a esta sección, o nos podemos ir directamente pinchando en el nombre de tienda Y nos vamos a la primera sección que es de configuración Aquí se puede ver el título, la descripción, todas estas cosas se pueden editar La dirección de blog que también se puede editar En los lectores de blog uno puede ver quién es la visibilidad en cierto sentido Si es privado, ahí uno va viendo que de qué tipo es el blog que está produciendo En mi caso personal es público, porque como se trata de una tienda, tiene que ser público Aquí yo voy a agregar un autor, porque para el Google AdSense tengo otra cuenta Y esa es la cuenta que ocupo, ya que esta no es activa Invitar autores Entonces se va a enviar un correo electrónico Vamos a ver aquí Una vez abierto aparece esto Y uno se va aquí, Cristian Silva Te han invitado a participar en Tienda de Guitar Class Lo pinche aquí Y coloca aceptar invitación Aceptar invitación Entonces ahí van a aparecer en la lista de blog De la otra cuenta Tienda de Guitar Class Entonces nos vamos A la otra ventana Y presionamos Actualizar Y debería aparecer El segundo administrador Entonces nos vamos a las entradas Y comentarios Quien puede hacer un comentario Cualquiera Le voy a colocar cualquiera Moderación Nunca Mostrar verificación de palabras Mostrar vínculos y procesos Y Y ahí está Guardar configuración Idioma y formato Se deja ahí tal cual como está La preferencia de búsqueda Se deja tal cual como está Y nos vamos a la última sección Que es de otros Aquí se deja tal cual como está Y bueno Obviamente Dependiendo de lo que uno venda Si va a haber contenido para adultos O no Y en Google Analytics Hay que crear El Google Analytics De este blog Y para eso nos vamos A la página Acceder Estamos en la página principal De Google Analytics Analíticas Entonces nos vamos a la sección Administrador Seleccionamos la cuenta Que en mi caso personal es Equitar Class Y la propiedad Nos vamos a Crear nueva propiedad Nombre del sitio web Tienda de Equitar Class El dominio Pero en este caso El dominio Nos vamos a ver Blog Y va a aparecer El dominio Lo pegamos Aquí Categoría del sector Mercados empresariales E industriales País Chile Y El gmt De Santiago Que me lo cobro Obtener ID De seguimiento Correcto Entonces Aquí aparece La ID De seguimiento Que es esta Por lo tanto Seleccionamos La copiamos Y nos vamos A la página Principal De configuración Del blog Entonces ID Propiedad Doble De la sana Mítica de Gold La pegamos Y guardar Configuras La configuración Se guardó Con éxito